Bienvenidos a las historias de Lilith Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Gran Dios Pan de Adam Machen Vamos a continuar con esta misteriosa aventura de nuestros personajes que se han vuelto una especie de detectives rastreando el mal, rastreando este caso tan peculiar que aparece en su país, en su ciudad Continuemos Capítulo 4. El descubrimiento en Ball Street Pocos meses después del encuentro entre Villiers y Herbert el señor Clark se encontraba, como era usual, sentado junto al hogar después de la cena cuidando resueltamente que sus fantasías no erraran en dirección a su escritorio Por más de una semana había logrado mantenerse lejos de sus memorias abrigando esperanzas de una completa autorreformación Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no podía acallar el interés y la extraña curiosidad que el caso que había escrito excitaba en él Le había expuesto el caso, o más bien un resumen de él en forma de supuesto a un amigo científico quien meneó su cabeza pensando que Clark se estaba volviendo excéntrico y durante esta noche en especial, Clark se esforzaba en racionalizar la historia cuando un repentino golpe a la puerta lo sacó de sus meditaciones El señor Villiers le busca, señor Dios mío, Villiers Es muy amable de tu parte venir a visitarme No te había visto en muchos meses Debo pensar que cerca de un año Entra, entra ¿Cómo estás, Villiers? ¿Necesitas algún consejo sobre inversiones? No, gracias Creo que todo lo que tengo en ese sentido está completamente a salvo No, Clark, vine más bien a consultarte sobre una materia realmente curiosa de la cual me enteré no hace mucho Me temo que puedas encontrarla del todo absurda cuando te la cuente A veces, yo mismo lo hago y por esa razón decidí recurrir a ti pues sé que eres un hombre pragmático El señor Villiers ignoraba las memorias para probar la existencia del diablo Bueno, Villiers, estaré feliz de darte mi consejo si mi habilidad lo permite ¿Cuál es la naturaleza del caso? Es un asunto del todo extraordinario Tú me conoces Siempre mantengo los ojos abiertos en las calles y durante mi vida me he encontrado con tipos realmente extraños y casos extraños también pero creo que este lo sobrepasa a todos Hace cerca de tres meses venía saliendo de un restaurante una desagradable noche de invierno Había consumido una cena importante y una buena botella de Chianti y me detuve un momento en la acera pensando acerca del misterio que hay alrededor de las calles de Londres y de los visitantes que las recorren Una botella de vino rojo da alas a estas fantasías, Clark y me atrevo a decir que debo haber pasado a través de una página pero fui interrumpido por un mendigo que había aparecido atrás de mí y hacía las peticiones usuales Por supuesto miré alrededor y este mendigo resultó ser lo que quedaba de un viejo amigo mío un hombre llamado Herbert Le pregunté cómo había llegado a tan miserable pasar y me lo dijo Caminamos por una de aquellas largas y oscuras calles del Soho y allí escuché su historia Dijo que se había casado con una mujer hermosa algunos años más joven que él y según dijo lo había pervertido en cuerpo y alma No entró en detalles Dijo que no se atrevía que lo que había visto y oído lo acechaba día y noche y al mirar en su rostro supe que decía la verdad Había algo respecto al hombre que me hacía estremecer No sé por qué pero estaba allí Le di algo de dinero y lo despedí y te aseguro que cuando se fue jadé al respirar Su presencia parecía congelar la sangre Yo creo que el pobre tipo contrajo un matrimonio imprudente y en inglés llano se fue por las malas Bueno, escucha esto Villiers le contó a Clark la historia que había oído de Austin Ya ves, finalizó Casi no hay duda de que este señor Blanc quienquiera que haya sido muriera de un verdadero terror Presenció algo tan espantoso tan terrible que le arrebató la vida Y lo que vio seguramente lo vio en aquella casa la cual de una u otra forma tiene una mala reputación en el vecindario Tuve curiosidad de ir y ver el lugar por mí mismo Es una calle del tipo deprimente Las casas son suficientemente antiguas para ser despreciables y terribles pero no lo suficientemente viejas para ser extravagantes Hasta donde pude observar la mayoría de ellas eran hospedajes amobladas y no amobladas y casi cada casa tenía tres campanillas en su puerta Aquí y allá los primeros pisos habían sido transformados en negocios de la clase más corriente Es una calle lúgubre en todos los sentidos Encontré que el número 20 estaba en alquiler y fui donde la gente y obtuve la llave Por supuesto que no hubiera escuchado nada de los Herberts en ese cuarto Pero le pregunté al hombre directamente hace cuánto habían dejado la casa y si habían habido otros inquilinos mientras tanto Me miró extrañamente por un minuto y me dijo que los Herberts la habían abandonado inmediatamente después de los enojos como lo llamaba y desde entonces la casa ha permanecido vacía Villiers se detuvo por un momento Siempre me he sentido atraído por entrar a las casas vacías Hay una suerte de fascinación en los desolados cuartos vacíos con los clavos en las paredes y el polvo acumulado sobre los alféizares de las ventanas Pero no gocé entrando en el número 20 de Paul Street Difícilmente había puesto un pie dentro del pasaje cuando noté un extraño y pesado sentimiento en el aire de la casa Por supuesto que todas las casas vacías son sofocantes y otras cosas pero esto era algo totalmente diferente No te lo puedo describir pero parecía cortar la respiración Fui a la habitación delantera y a la trasera y a las cocinas escaleras abajo Todas estaban suficientemente sucias y polvorientas como esperarías mas había algo extraño en todas ellas No podría definirlo Solo sé que me sentí raro Sin embargo una de las habitaciones del primer piso era la peor Era una habitación más bien grande y alguna vez el papel mural debió haber sido alegre pero cuando yo la vi la pintura, el papel y todo eran de lo más lúgubre Y la habitación estaba llena de horror Sentí rechinar mis dientes al poner la mano sobre la puerta y cuando entré pensé que iba a desmayarme Sin embargo me dominé y me situé junto a la pared del fondo preguntándome qué diablos podría haber en esa habitación que hacía temblar mis extremidades y hacía latir mi corazón como si estuviera en la hora de la muerte En una esquina había un montón de periódicos esparcidos por el suelo Comencé a mirarlos Eran periódicos de hace tres o cuatro años Algunos de ellos medio rasgados y algunos arrugados como si hubieran sido usados para embalar Di vuelta toda la pila y entre ellos encontré un curioso dibujo Te lo mostraré inmediatamente Pero no pude quedarme en la habitación Sentía que me aplastaba Agradecí haber salido de allí al aire abierto y sano y salvo La gente me miraba mientras caminaba por la calle y un hombre dijo que estaba borracho Me tambaleaba de un lado a otro de la acera y lo más que pude hacer fue llegar donde la gente con la llave e irme a casa Estuve en cama por una semana sufriendo de lo que mi doctor diagnosticó como impacto nervioso y agotamiento Uno de esos días estaba leyendo el periódico y me topé por casualidad con el siguiente titular Murió de hambre Era lo usual un hospedaje típico de Mailbone una puerta cerrada durante varios días y un hombre muerto en su silla cuando forzaron la puerta El fallecido decía el párrafo era conocido como Charles Herbert y se cree que alguna vez fue un próspero hacendado Su muerte en Ball Street Tottenham Court Road siendo el difunto el inquilino de la casa número 20 en cuyo terreno fue encontrado muerto un caballero de buena posición bajo circunstancias no desprovistas de sospechas Un trágico final ¿verdad? Pero después de todo si lo que me contó era verdad y estoy seguro que lo era las vidas de aquel hombre era una completa tragedia y una tragedia de la suerte más extraña que la que pusieron en las tablillas Y esa es la historia ¿no es cierto? Sí esa es la historia Bueno Villiers realmente no sé qué decir al respecto no hay duda que existen circunstancias en el caso que parecen peculiares el descubrimiento de un muerto en el terreno de la casa de Herbert por ejemplo y la extraordinaria opinión del médico respecto a la causa de la muerte sin embargo después de todo es posible que todos esos hechos puedan ser explicados de una forma directa en relación a tus propias sensaciones cuando visitaste la casa sugiero que pudieron deberse a una imaginación vívida debes haber estado meditando en un estado semiconsciente sobre lo que habías escuchado no veo exactamente qué más podría decirte o hacerte al respecto evidentemente crees que hay un misterio de algún tipo pero Herbert está muerto ¿dónde propones buscar? propongo buscar a la mujer la mujer con la que se casó ella es un misterio los dos hombres estaban en silencio junto al fuego Clark se felicitaba por haber mantenido el personaje de abogado del lugar común y Villiers se envolvía en sus oscuras fantasías creo que fumaré un cigarrillo dijo finalmente y pasó su mano por el bolsillo palpando la cajetilla de cigarros ah dijo sobresaltándose ligeramente había olvidado que tenía algo que mostrarte recuerdas que te dije que había encontrado un curioso bosquejo entre el montón de periódicos viejos en la casa de Paul Street aquí está Villiers sacó un pequeño paquete de su bolsillo estaba cubierto con un papel marrón y asegurado con un cordel y los nudos ofrecían problemas a pesar de sí mismo Clark sintió curiosidad se inclinó en su silla mientras Villiers deshacía con esfuerzo el cordel y desenvolvía la cubierta exterior dentro había una segunda envoltura de papel que Villiers sacó y sin una palabra le alcanzó el pequeño pedazo de papel a Clark hubo un silencio mortal en la habitación durante cinco minutos los dos hombres estaban tan quietos que podían oír el sonido del anticuado reloj que se encontraba afuera en el hall y en la mente de uno de ellos la lenta monotonía del sonido despertó una memoria lejana miraba intensamente el boceto a tinta y lápiz de la cabeza de la mujer era evidente que había sido dibujada con gran cuidado y por un verdadero artista ya que el alma de la mujer asomaba por sus ojos y los labios se abrían en una extraña sonrisa Clark observaba inmóvil el rostro le trajo a la memoria una tarde de verano hace mucho tiempo nuevamente presenció el largo y hermoso valle el río serpenteando entre las colinas las praderas y los maizales el pálido sol rojizo y la blanca y fría bruma elevándose en el agua escuchó una voz hablándole a través de las oleadas de años diciendo Clark Mary verá al dios pan y luego se encontraba en la siniestra habitación junto al doctor escuchando el pesado tic-tac del reloj esperando y observando observando la figura que se encontraba tendida en la silla verde bajo la lámpara Mary se levantó él miró en sus ojos y su corazón se enfrió en su interior ¿Quién ¿Quién es esta mujer? dijo finalmente su voz era seca y rasposa es la mujer con la que Herbert se casó Clark miró nuevamente el boceto no era Mary después de todo indudablemente era el rostro de Mary pero había algo más algo que no había visto en los rasgos de Mary cuando entró al laboratorio vestida de blanco con el doctor tampoco en su horrible despertar ni cuando yacía gesticulando en la cama fuera lo que fuera la mirada que venía de aquellos ojos la sonrisa en los labios llenos o la expresión del rostro entero hizo estremecer a Clark en lo más recóndito de su alma y reflexionó de manera inconsciente sobre las palabras del doctor Phillips el presentimiento de maldad más vívido que he visto mecánicamente volteó el papel en su mano y miró la parte de atrás Dios mío Clark ¿qué sucede? ¿estás pálido como la muerte? Villiers saltó violentamente de su silla mientras Clark se reclinaba con un quejido dejando caer el papel de sus manos no me siento muy bien Villiers soy objeto de estos ataques sírveme un poco de vino gracias esto servirá me sentiré mejor en unos minutos Villiers recogió el caído boceto y lo volteó como Clark había hecho ¿viste eso? dijo así fue como la identifiqué como el retrato de la esposa de Herbert o debo decir su viuda ¿cómo te sientes ahora? mejor gracias fue solo un mareo pasajero no creo que te entienda claramente ¿qué dijiste que te permitió identificar la imagen? esta palabra Helen estaba escrita atrás ¿no te dije que su nombre era Helen? sí Helen Bogan Clark lanzó un gemido no había ninguna sombra de duda ahora dijo Villiers no estás de acuerdo en que la historia que te he contado esta noche y el papel que esta mujer juega en ella hay algunos puntos muy extraños sí Villiers musitó Clark realmente es una historia extraña una extraña historia realmente debes darme tiempo para reflexionar sobre ella y quizá pueda ayudarte y quizás no te retiras ahora bueno buenas noches Villiers buenas noches ven a visitarme en el transcurso de una semana capítulo 5 la carta de advertencia sabes Austin dijo Villiers mientras ambos amigos paseaban serenamente a lo largo de Piccadilly una agradable mañana de mayo sabes que estoy convencido que lo que me contaste acerca de Paul Street y de los Herberts es un mero episodio de una historia extraordinaria además debo confesarte que cuando te pregunté por Herberts hace unos meses atrás recién me lo había encontrado ¿lo habías visto? ¿dónde? me pidió limosna una noche en la calle se encontraba en la condición más lamentable pero reconocí al hombre y lo tuve contándome su historia o por lo menos un esbozo de ella en resumen llegó a lo siguiente había sido arruinado por su mujer ¿de qué forma? no me lo dijo solo dijo que ella lo había destruido en cuerpo y alma el hombre está muerto ahora ¿y qué fue de su mujer? ah eso es lo que me gustaría saber y pretendo encontrarla tarde o temprano conozco a un hombre llamado Clark un tipo seco de hecho un hombre de negocios pero suficientemente despierto tú comprendes a lo que me refiero no despierto en el mero sentido comercial de la palabra sino que un hombre que realmente sabe algo acerca del hombre y la vida bueno le expuse el caso y realmente se impresionó dijo que necesitaba ser considerado y me pidió que volviera en el transcurso de una semana pocos días después recibí esta extraordinaria carta Austin tomó el sobre extrajo la carta y leyó con curiosidad decía lo siguiente mi querido Villiers he pensado en el caso sobre el cual me consultaste la otra noche y mi consejo es el siguiente arroja el retrato al fuego borra la historia de tu mente nunca le dediques otro pensamiento Villiers o te arrepentirás pensarás sin duda que poseo alguna información secreta y hasta cierto punto ese es el caso pero solo conozco un poco solo soy como un viajero que ha atisbado sobre el abismo y se ha retirado con horror lo que sé es suficientemente extraño y terrible sin embargo más allá de mi conocimiento hay profundidad y horrores aún más espantosos más increíbles que cualquier cuento narrado una noche de invierno junto al fuego he resuelto no explorar ni un ápice más allá y nada conmoverá tal resolución y si valoras tu felicidad tomarás la misma determinación ven a verme de todos modos pero hablaremos de temas más alegres que este austin dobló metódicamente la carta y se la devolvió a villiers ciertamente es una carta particular dijo a qué se refiere el hombre con el retrato oh había olvidado mencionar que estuve en pole street e hice un descubrimiento villiers relató su historia como lo había hecho con clark mientras austin escuchaba en silencio parecía intrigado qué curioso que experimentaras una sensación tan desagradable en aquella habitación dijo finalmente difícilmente creo que haya sido una mera cuestión de la imaginación en resumen un sentimiento de repulsión no era más físico que mental era como si en cada inhalación respirara alguna emanación mortífera que parecía penetrar en cada nervio hueso y tendón de mi cuerpo me sentí tironeado de pies a cabeza mis ojos comenzaron a oscurecerse fue como en la entrada a la muerte sí sí realmente muy extraño como ves tu amigo confesó que hay una historia muy oscura conectada con esa mujer percibiste alguna emoción particular en él cuando le relatabas tu experiencia sí se puso muy débil pero me aseguró que no era más que un ataque pasajero de los cuales era objeto ¿le creíste? en el momento lo hice pero ahora no escuchó lo que yo tenía que decir con bastante indiferencia hasta que le mostré el retrato entonces fue cuando el ataque del que hablo le sobrevino te aseguro que lucía cadavérico entonces debe haber visto a la mujer alguna vez sin embargo puede haber otra explicación puede haber sido el nombre y no el rostro el que le irá familiar ¿qué crees tú? no podría decírtelo hasta donde creo fue luego de voltear el retrato en su mano que casi se cae en la silla el nombre como sabes estaba escrito en la parte de atrás correcto después de todo es imposible llegar a una conclusión en un caso como este odio el melodrama y nada me choca más que la trivialidad y el tedio de las historias comerciales de fantasmas pero Villiers realmente parece que hay algo muy extraño en el fondo de todo esto sin darse cuenta los dos hombres habían doblado por Ashley Street dirigiéndose al norte de Piccadilly era una calle larga y más bien sombría más aquí y allá un gusto más brillante había iluminado las oscuras casas con flores y cortinas alegres y una agradable pintura en las puertas Villiers observaba el tiempo que Austin terminaba de hablar y miró una de aquellas casas de cada alféizar colgaban geranios rojos y blancos y cada ventana estaba cubierta con cortinas de color narciso se ve alegre ¿no te parece? dijo sí y el interior es aún más alegre una de las casas más agradables de la temporada así he oído yo mismo no he estado allí pero he conocido a varios hombres que sí lo han hecho y me cuentan que es notablemente jovial ¿de quién es la casa? de una tal señorita Beaumont ¿y quién es ella? no sabría decirte he escuchado que viene de Sudamérica pero después de todo quién es ella es de poca importancia es una mujer muy rica no cabe duda de ello y algunas de las personas más distinguidas se han asociado con ella he escuchado que posee un claret espléndido un vino verdaderamente maravilloso que debe haberle costado una suma fabulosa Laura Argentine me estaba contando al respecto estuvo allí la tarde del domingo pasado me ha asegurado que nunca había probado un vino como ese y como sabes Argentine es un experto a propósito eso me recuerda debe ser una mujer del tipo singular esta señora Beaumont Argentine le preguntó acerca de la antigüedad del vino y qué crees que le respondió alrededor de unos mil años creo Laura Argentine pensó que lo estaba engañando tú sabes pero cuando se rió ella le dijo que hablaba totalmente en serio y le ofreció mostrarle la jarra por supuesto que luego de eso no pudo decir nada más pero me parece algo anticuado para una bebida ¿no te parece? bueno ya llegamos a mi habitación ¿quieres pasar? gracias creo que lo haré no he visto la tienda de curiosidades hace un buen tiempo era una habitación ricamente amoblada aunque extravagantemente donde cada jarrón armario y mesa y cada alfombra jarra y ornamento parecían ser una cosa aparte preservando cada una su propia individualidad ¿algo fresco últimamente? dijo Villiers luego de un rato no creo que no ¿ya viste esos cántaros extraños? ¿no es cierto? me lo imaginaba no creo haberme topado con nada durante las últimas semanas Austin examinó la pieza de aparador en aparador de estante en estante en busca de alguna nueva rareza finalmente sus ojos se posaron sobre un extraño cofre agradable y exquisitamente tallado que se encontraba en una oscura esquina del cuarto ah dijo lo estaba olvidando tengo algo que mostrarte Austin abrió el cofre extrajo un grueso volumen empastado lo dejó sobre la mesa y retomó el cigarro que había dejado a un lado Villiers conociste a Arthur Merrick el pintor algo lo vi una o dos veces en la casa de un amigo mío ¿qué ha sido de él? no he escuchado la mención de su nombre por algún tiempo murió dios mío tan joven ¿verdad? sí tenía solo 30 cuando murió ¿de qué falleció? no lo sé era un íntimo amigo mío y un tipo realmente bueno acostumbraba a venir y hablar conmigo durante horas era uno de los mejores conversadores que he conocido incluso podía hablar de la pintura y eso es más de lo que se puede decir de la mayoría de los pintores hace aproximadamente 18 meses comenzó a sentirse estresado y en parte siguiendo mi consejo se embarcó en una especie de expedición errante sin un final ni un objetivo muy definidos me parece que Nueva York sería uno de sus primeros puertos pero nunca supe de él hace tres meses recibí este libro acompañado de una cortés de una cortés nota de un doctor inglés trabajando en Buenos Aires afirmando que había atendido al fallecido señor Merrick durante su enfermedad y que el difunto había expresado el intenso deseo de que el paquete sellado debía serme enviado luego de su muerte eso era todo y no escribiste para pedir nuevos pormenores he pensado en hacerlo tú me aconsejarías escribirle al doctor ciertamente y el libro estaba sellado cuando lo recibí no creo que el doctor lo haya mirado no es algo muy extraño era Merrick un coleccionista no no lo creo difícilmente un coleccionista dime qué es lo que piensas de estas vasijas Ainu son singulares pero me gustan pero no me vas a mostrar el legado del pobre Merrick sí sí por cierto lo que sucede es que es un objeto bastante peculiar y no se lo he mostrado a nadie si yo fuera tú no diría nada al respecto aquí está Villiers cogió el libro y lo abrió al azar no es un volumen impreso entonces dijo no es una colección de dibujos en blanco y negro hechos por mi pobre amigo Merrick Villiers dio vuelta a la primera página estaba en blanco la segunda llevaba una pequeña inscripción que decía En la tercera página había un diseño que sobresaltó a Villiers y miró inmediatamente a Austin este miraba abstraídamente por la ventana Villiers volteó página tras página absorto a pesar de sí mismo en las espantosas noches de Walpurgis de la maldad una maldad extraña y monstruosa que el artista había plasmado en duro blanco y negro las figuras de faunos sátiros y aegipos bailaban frente a sus ojos la oscuridad de la espesura la danza en las cumbres las escenas de costas solitarias en verdes viñedos en lugares desiertos y rocosos pasaron frente a él un mundo frente al cual el alma humana se retrae y se estremece Villiers pasó rápidamente las páginas restantes había visto suficiente mas el dibujo de la última página captó su mirada cuando casi cerraba el libro austin bueno que sucede sabes quien es era el rostro de una mujer sola en la página blanca que si la conozco no por supuesto que no yo si quien es es la señora herbert estas seguro estoy perfectamente seguro de ello pobre mayrick es un capítulo más en su historia que te parecen los diseños son terribles sella el libro nuevamente austin si yo fuera tú lo quemaría debe ser una horrible compañía aún estando en un cofre si son unos dibujos singulares pero me pregunto qué conexión había entre mayrick y la señora herbert o qué vínculo había entre ella y estos diseños quién podría decirlo es posible que este asunto termine aquí y nunca sepamos sin embargo en mi opinión esta gel en boga no señora herbert es sólo el principio volverá a londres austin pierde cuidado ella regresará y entonces sabremos más acerca de ella dudo que sean noticias muy agradables dejamos por el momento esta historia y en vez de resolverse cada vez se vuelve más misteriosa qué está pasando quién es esta nueva dama del sur de américa que aparece en escena esta misteriosa dama que atrae a los hombres con su vino que nada aparece de la nada y no sabemos quién es pero llama la atención evidentemente de nuestros personajes principales además la historia de este joven pintor que fallece de forma trágica muchos misterios aparecen a la vez y nada yo ya quiero saber de qué se trata así que los espero mañana con la continuación de esta apasionante historia no se la pierdan no se olviden también de dejar like y de suscribirse para poder recibir las notificaciones de estas historias y también de otras así que bueno están muy invitados a suscribirse y también a comentar qué les parece la historia hasta el momento ¿tienen alguna idea de quién puede ser esta dama que aparece ahora y qué está planeando qué está pasando bueno si tienen alguna idea no se olviden de dejarlo en los comentarios gracias por haberme acompañado y nos vemos mañana no se olviden